Radio Natividad proclamando la Buena Nueva al Mundo 101.7 FM Y seguimos de la mano de Nuestra Señora, la Patrona de los Enfermos A ella venimos a pedirle a Nuestra Santísima Virgen María En su advocación de Nuestra Señora de Lourdes Y nosotros aquí en Venezuela tenemos una gruta de Nuestra Señora de Lourdes El único templo natural que hay en Venezuela La gruta de Nuestra Señora de Lourdes está al sur del estado Aragua Y está compuesta por cuatro cuevas Y en ella se dispuso un altar para realizar celebraciones religiosas Convirtiéndose así en el único templo natural que existe en el país Dedicado al culto mariano desde el año 1909 Fue llamado así en honor a la Virgen de Lourdes Por el parecido que tiene a la gruta de Massabielle en Francia Donde años tras años cientos de peregrinos y devotos van a pagar sus promesas Por favores que la Virgen les ha concedido Por eso que pedirle a Nuestra Señora de Lourdes la salud Que sea restaurada la salud de todos los enfermos Para que seamos útiles en este mundo con un corazón agradecido Esto le rogamos a Nuestra Señora de Lourdes Oh Dios, tu compasión nunca decae Y tus misericordias son nuevas cada mañana Por eso te damos gracias Por el alivio de cada dolor Y por la esperanza de la salud renovada en cada enfermo Amén Iniciamos con mucho gozo y amor Este séptimo día de Nuestra Señora de Lourdes Ave María Purísima, sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración inicial Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador y Redentor mío Por ser vos quien soy Y porque os amo sobre todas las cosas A mí me pesa de todo corazón haberte ofendido Y propongo firmemente Nunca más pecar Confesarme Cumplir la penitencia que me fuera impuesta Y apartarme de todas las ocasiones De ofenderos Os ofrezco mi vida Obras y trabajos En satisfacción de todos mis pecados Y confío en vuestra bondad Y confío en vuestra bondad Me perdonéis todos mis pecados Por los méritos de vuestra preciosísima sangre Amén, amén y amén Sexto día de la novena a Nuestra Señora de Lourdes Hoy hemos llegado ya A ese sexto día Oh Virgen de Lourdes Y Virgen de las Vírgenes Azucena Candisísima Tórtola e Inmaculada Paloma sin hiel Vos que fuisteis concebida sin pecado Vos que tanto amasteis la castidad Y tanto queréis a vuestros hijos Tened compasión de mí Y libradme de esta pozoñosa concuspicencia Que me sumerge en un mar de pecados Alcanzadme de vuestro hijo La gracia de la castidad Para vivir en la tierra Como los ángeles del cielo Amén Y esperando y pidiendo a Nuestra Virgen La salud de todos los enfermos Le decimos estas tres Ave Marías Con mucha fe y devoción Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Bajo vuestro amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces nuestras súplicas en las necesidades Sino líbranos de todos los peligros Oh siempre Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Oh Virgen de Lourdes Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo Oh Dios eterno y compasivo Concédenos la gracia de vivir Santa y cristianamente Venerando a la Virgen Santísima de Lourdes Para que seamos dignos de su intercesión En la vida y en la hora de la muerte Por Cristo nuestro Señor Amén Amén Y amén Y pidiendo esa intercesión a nuestra Virgen de Lourdes Por la curación de todos los enfermos Oh amabilísima Virgen de Lourdes Madre de Dios y Madre nuestra Llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos Acudimos en las horas amargas de la enfermedad A tu maternal corazón Para pedirte que derrames a manos llenas El tesoro de tu misericordia sobre nosotros Indignos somos por nuestros pecados De que nos escuches Pero acuérdate que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a ti Haya sido abandonado Madre tierna Madre bondadosa Madre dulcísima Ya que Dios obra por tu mano curaciones Sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes Sanando tantas víctimas del dolor Guarda también una mirada de bendición Para todos nuestros pobres Para todos nuestros pobres enfermos Los de nuestra familia Todos los que nos están escuchando y nos han seguido A través de Radio Natividad Alcánzales de vuestro divino Hijo Jesucristo La deseada salud Si ha de ser para mayor gloria de Dios Pero mucho más Alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados Paciencia y resignación en los sufrimientos Y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios Prisionero por nosotros en los sagrarios Amén Virgen de Lourdes Rogad por nosotros Consuelo de los afligidos Rogad por nosotros Salud de los enfermos Rogad por nosotros Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nuestra Señora de Lourdes Bendícenos y ruega por todos nosotros Que recurrimos a ti Bendecida noche para todos Amén